Tengo la capacidad de que me ames a entenderte No sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto Que tu mirada y la mía un gran sentimiento Como un gancho que desearé Es pifo, es un cabrón Dale, que tengo que terminar el show Ven, cabrón, aguantame cuatro por un mes ¡No! ¡Ah, bendito, Yoyo! ¡Yoyo, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón, poñera! ¡Nora! ¡Nora, Madrius! Vamos a pintar la de todo esto y la bola azul. La bolita esta que esta al lado de los zapatos. La bola es blanca. La bola podemos ponerla. Ya lo penge si estamos aquí. Esto es la bola que duele el pecho. El yao me duele el pecho acá abajo. La barriga. A la punta mía de esa paña. Este es el penge. Y no se me maté, esto no es perfecta. Dame tu piel secre completa. Y este no se esta brincando también. Y ahora a mi me dijeron que me tiraba para cantarte. La vecina mía. Gina cabrón. No me caiga el amarillo. Yo dije porque la otra es loca. No te pasas cantando Gina. Porque el baño queda amarillo. Amarillo. Si pero es que para terminar con barpa no deja la... Pero para terminar con los pies. Pues pinta los pies amarillos. Y ahora si yo me pago en la marca de la cabrón. Borrón. Ya no! Ya no! Mira que es el choramiento. Bueno, qué es el choramiento. Soñad, que es el choramiento. diablo caro que estupido tu eres brother diablo el pingui pintando que pingui si por aquí vas a tomar el teléfono escucha te acabes de ir moremente con la cabeza caro ve que esto no va a quedar tan limpia nada de lo mismo ahora ahora la tengo en la mano como que la amarilla está acabando se está acabando le dije tu hermano de la tupa que te traiga una y a tu hermana te traiga dos brother pero es que esa amarilla no va a dar mejor dicho es que no va a dar no va a dar ya pingui voy a pagar esta pendeja